Su postura a través de un comunicado de prensa que señala el tratamiento requerido por nuestro beneficiario para frenar el avance de su enfermedad lamentablemente no está disponible en Chile y no está registrado en el Instituto de Salud Pública, el ISP, razón por la cual no tiene cobertura asignada. A pesar de lo anterior, Ban Médica ya se puso en contacto con la familia del menor para recoger mayores antecedentes y analizar posibles alternativas en conjunto, señala. Bueno, queremos conocer más de este tema y es por eso que estamos ya en contacto con el médico tratante de este niño, tiene 9 años, estamos hablando del doctor Juan Francisco Cabello. ¿Cómo está Juan Francisco? Gracias por atender a Hora 20. Buenas noches Beatriz, buenas noches Patricio. Buenas noches, yo le quería preguntar que usted nos describiera de qué se trata esta enfermedad genética, si no entendimos mal, ¿es el síndrome de Morquio? Sí, el síndrome de Morquio es una de las mucopolisacaridosis, que es un grupo de condiciones que se caracteriza por el depósito de una sustancia que se llama mucopolisacárido y que produce un compromiso multisistémico. En el caso de Morquio A, que es la enfermedad que tiene Vicente, es una condición que afecta principalmente el sistema esquelético, son niños con talla baja, con deformidades esqueléticas y que además compromete la audición. Son pacientes con hipacusia, son pacientes que tienen compromiso de las válvulas cardíacas, son pacientes que pueden tener también compromiso respiratorio. Y este es un compromiso que es progresivo, a menos que uno pueda obviamente tratar la causa de la enfermedad, que es el depósito de estos mucopolisacáridos. Doctor, ¿es una enfermedad hereditaria? ¿Cómo se adquiere? ¿Se tiene desde siempre? ¿Cómo se descubre? Sí, es una enfermedad genética que depende de un defecto enzimático. Hay una enzima que no logra degradar estos mucopolisacáridos y al fallar la actividad enzimática, los mucopolisacáridos se acumulan. Es algo que se hereda, tiene una herencia autosómico-recesiva, que es la herencia más frecuente en enfermedades genéticas, lo que significa que ambos padres son portadores. Y es una enfermedad, por tanto, que se puede heredar de generación en generación. Sí, doctor, yo sé que usted explicó recién los síntomas en su primera respuesta, pero para que la gente lo entienda en su caso, ¿usted nos podría decir qué complicación en la vida diaria tiene una persona que sufre este síndrome de Morquio? Bueno, fundamentalmente lo que más afecta a la vida diaria a los pacientes es el compromiso músculo-esquelético y el compromiso respiratorio. Son pacientes que por tener una talla baja y deformidades esqueléticas tienen una marcha especial dificultosa que va haciéndose más difícil con el transcurso de la vida. Son pacientes que tienen compromiso respiratorio y pueden tener infecciones respiratorias frecuentes y problemas en la mecánica ventilatoria. Y además tienen otros problemas asociados como el problema cardíaco, que dependiendo del paciente es de mayor o menor relevancia, y lipoacusia, es decir, que escuchan menos. Por lo tanto, ahora el tema es que son pacientes con inteligencia normal, por lo tanto es una enfermedad que si bien parte de la infancia, son niños que fundamentalmente consultan por la talla baja porque son más pequeños, y ese síntoma inicial, ese signo inicial, es el que lleva fundamentalmente al diagnóstico de esta condición. El diagnóstico se hace haciendo la determinación de esta enzima que falla, por lo tanto uno puede definir este déficit enzimático a través de un examen de sangre. Juan Francisco, yo le quería preguntar por la respuesta que entrega la ISAPRE y que motiva a este recurso que interpone la familia. Y ellos lo dicen, y lo voy a leer textual porque como lo decía recién Pato Muñoz en la informe que mandan, ellos dicen que ellos no están entregando este tratamiento, que es tan millonario como lo escuchábamos en la nota, porque no está disponible en Chile y no está registrado en el Instituto de Salud Pública, y por eso no tiene cobertura asignada. ¿Eso es así? ¿Tiene razón la explicación de la ISAPRE? A ver, lo que ocurre con las drogas huérfaras, que son las drogas que están diseñadas para enfermedades raras o ultra raras como esta, es que se aprueban luego de estudios clínicos que son hechos en países desarrollados, y los periodos de aprobación son muy recientes. De hecho, la terapia de reemplazo enzimático para la enfermedad de morquio A fue aprobada recién por la FDA, que es la entidad regulatoria en Estados Unidos, en enero de este año, y por la EMA, que es la autoridad regulatoria para Europa, en el mismo mes. Por lo tanto, son aprobaciones muy recientes, y los procesos que llevan al registro de estos medicamentos, en el ISP en particular en Chile, no llevan menos de 6 o 8 meses. Por lo tanto, lo que ocurre es que, claro, estos medicamentos están disponibles a nivel mundial, son monoproveedores, son un solo laboratorio que produce este fármaco a nivel mundial, y por lo tanto, el hecho de que esté o no esté disponible, depende de que un paciente lo requiera finalmente. No son fármacos que uno pueda ir a la farmacia y comprarlos, sino que son fármacos muy especiales, de muy alto costo, que deben ser requeridos por algún paciente o habitualmente por los gobiernos. Doctor, perdone la crudeza de la pregunta, pero ¿qué pasa si es que quien sufre este síndrome no tiene acceso al medicamento, no puede consumirlo? La historia natural de esta enfermedad, como conversábamos, es la evolución progresiva, o sea, cada uno de los síntomas que mencionamos, la talla baja, el compromiso esquelético, el compromiso respiratorio, el compromiso cardíaco, son por definición progresivos porque hay una acumulación de esta sustancia. Por lo tanto, a medida que el tiempo pasa, vamos a ir viendo cómo los síntomas van avanzando. Ahora, esta terapia que se aprueba, como dijimos, a comienzos de este año, es la única terapia hoy día disponible que se denomina específica para la condición porque trata precisamente este déficit enzimático. Lo que consiste es aportar esta enzima que falla y al aportar la enzima que falla, aumenta la degradación de esta sustancia que se acumula. Por lo tanto, lo que se busca es frenar la acumulación de esta sustancia y eventualmente revertir algunos de los síntomas que son potencialmente fatales o los que producen mayor morbilidad. De hecho, eso es lo que muestran los estudios clínicos publicados recientemente en literatura científica que dicen que los pacientes tratados en estos estudios clínicos ven frenar la progresión en particular del compromiso, de la limitación de la marcha, una mayor movilidad y también una mejoría en el compromiso respiratorio. Ahora, eso es lo que uno espera, por tanto, con la terapia. Y por último, Juan Francisco, le quería preguntar por... Y a propósito de lo que hicimos antes y comentábamos que era la respuesta de la ISAPRE. ¿La justicia se obliga a la ISAPRE, después de todo este procedimiento, a entregar este medicamento? ¿Se podría entregar al niño? Yo no soy juez ni abogado, pero claramente... No, me refiero a si estará disponible para entregarse. Me refiero a si va a estar disponible. O sea, si la justicia le dice que no sabe que usted tiene que costearlo, ¿el medicamento está y se podría entregar al niño? Sí, por supuesto. Muy bien, doctor Juan Francisco Cabello. Queremos agradecerle que haya atendido Hora 20.